hola hola mis chicos y mis chicas que tal como estáis espero que muy bien bienvenidos un día más al canal a un nuevo vídeo como habéis visto por la miniatura os traigo un nuevo lote ritual de mercadona para el contorno de ojos esto es un no parar se avecina las navidades y como no pues vuelven a traer lotes de perfumes rituales de belleza así que os voy a dejar con uno de ellos este lote de belleza todavía no está en venta próximamente se supone que ya para el mes que entra lo irán poniendo pero todavía no tenemos fecha de salida como os he dicho es un ritual de belleza específico para el cuidado del contorno de los ojos con esta rutina facial combatirás los signos de la edad el estrés y el aspecto de la mirada cansada nos traen unos parches de hidrogel que son hidratantes y dermotensores que mejoran la hidratación firmeza y elasticidad del contorno de los ojos y entre sus principios activos está el ácido hialurónico luego vendría un gel contorno de ojos efecto lifting y reafirmante entre sus principios activos contiene oligopéptidos para un efecto anti ojeras y rejuvenecedor de la mirada con péptidos y esperidina que provocan un efecto de lifting ocular y polisacáridos para una potente hidratación hasta las pieles más sensibles con propiedades reestructurantes y antiedad y por último nos trae un cooling air roller para hacer los masajes de relajación y activación ocular es un dispositivo para masaje manual facial específico para el tratamiento del contorno de ojos con efecto frío que potencia los resultados de las fórmulas cosméticas aplicadas y aporta múltiples beneficios que os parece mis chicas y mis chicos este ritual de belleza casi siempre cuando llegan las navidades en mercadona nos traen un lote de estos para estar bellas y radiantes picaréis con él dejármelo saber en comentarios más adelante os daré fechas específicas de cuándo va a salir pero aquí os he dejado con toda esta información se avecina ansia viva así que preparemos los bolsillos porque mercadona como os dije en el último vídeo se está poniendo las pilas y viene súper a tope y nada más mis chicos y mis chicas si os ha gustado este vídeo regalarme vuestro like suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo si os quiere besitos chao